¡Vamos! 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 No puedo seguir No puedo, no puedo No puedo mentir No puedo No puedo Tanto vivir Sufriendo bajo este silencio De nuevo por ti Me busco en un infierno No era prisionero Bisionero de tus labios y ahora que estás lejos, le deseo como le mire el baile de Dios. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mi corazón, pero en el aire, 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 en el aire. Mi voz de mí me acuerdo, sufriendo por ti, me pierdo en un alto lugar, me mata este dolor, me aboran mis lágrimas mudas. Puedes cada noche, mi cuerpo y mi alma, de llorar en mis ojos, haces que pierda la alma. No era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos, le deseo como le mire el baile de tu cuerpo. No era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos, le deseo como el aire, en 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 el aire. ¡Viva!